Ya estamos de regreso, vamos con esto, porque le comento que un grupo de jóvenes dedicados a la promoción de los videojuegos entregó a la diputada Elizabeth Pérez una iniciativa para considerar a esta actividad como un deporte oficial. Vamos a ver de qué se trata. Lo que un día comenzó como entretenimiento. Todo empezó, yo creo que sí, desde chiquita que veía a mis hermanos mayores jugar en el Xbox y así en consolas, yo los veía y nada más me quedaba allá atrás viéndolos. Ya como me fui creciendo, me regalaron mi primera consola y ya empecé a jugar más y más y más hasta ya tener actualmente mi computadora. Hoy busca ser reconocido como un deporte dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Le tienen que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, condición física, condición emocional para poder entrar a los torneos de gamers. Ellos estudian, ellas trabajan, ellos y ellas son creativos, tienen esta capacidad además de una comunicación distinta. Con sus mejores galas del cosplay, sufriendo los gricheos del juego y la consola, buscando todos los easter eggs, pero sobre todo con mucho inquietud por tomar los controles y hacerlos una extensión de su cuerpo, los autodenominados gamers señalaron que los videojuegos también son cosa seria y deben ser contemplados por el marco jurídico mexicano. Mucha gente se empezó a reír de mí a la universidad igual porque decían, esto es muy tonto, pero no conocen, no se abre. La idea o la forma más sencilla o la investigación que hice yo fue que los esports se reconozcan como deportes. Ustedes saben que en muchos países un equipo, una persona, estamos hablando de Faker, es reconocido como un deportista. Se me hace muy significativo porque quiere decir que hemos crecido como comunidad y que se nos está viendo cada vez más como gamers y que somos muy unidos y que estamos llegando lejos y eso me da mucho orgullo. Emocionados por entrar a San Lázaro, los gamers afirmaron que su comunidad está en expansión y es por ello que se requiere de una legislación en la materia. Para mí me ayudó muchísimo a desarrollar habilidades de comunicación. Actualmente soy caster, narradora de videojuegos, así que yo los invito a todos los chicos y chicas que quieran jugar, que quieran aprender, que van a saber muchas habilidades y van a desarrollar muchísima personalidad. Que lo aprovechen, que lo disfruten no solo ellos, sino con su familia. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.